Redacción de la película. Me ha gustado mucho porque Asterix y Obelix en el palacio de la reina Creopatra, como era tan grande que se perdieron y también cuando esa guerra que tiraban ladrillos y también cuando iban a ver a la reina que les pegaban a los soldados y cuando van en el barco que se pasan con la tripa Obelix a Asterix un hombre.